Yo a ti te quise desde el primer momento Con todo el sentimiento y te entregué mi vida Yo te adoraba Y tanto en ti confiaba que no me imaginaba Que tú me engañarías Quiso el destino que un día en mi camino Te interpusieras y con otro te viera Me dolió tanto que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas y tan apasionada Que ni notabas que a tu lado pasada Olí el perfume, el bendito perfume Que yo te regalandrán De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que me olvido Que te echo el olvido Tú puedes jurarlo No voy a decir que sufra Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Con que nunca vuelvas Y no verte más Despechanos Detrás de ti No puedo seguir Siendo el instrumento que usa tu cuerpo Para sentir Lo que es el placer Compartiendo la piel Y de tu pensamiento Soy el pasatiempo Pero esto no No puede ser Y es que no puede ser Que solamente sea el vino Que calma tu sed Que todo el tiempo haya vivido Divirtiéndote Como el juguete preferido Que quieres tener Y es que no puede ser Estoy dispuesto a no seguir Consintiéndote Esos caprichos y fingir Que me siento bien Pero otro día junto a ti No viviré No viviré Detrás de ti ¡Bravísimo! Pero por supuesto En este día de bravísimo De Tuzas No podían faltar los despechados Bienvenidos chicos Bienvenido por acá Se encuentra Miguel Ángel Ñáñez El líder de esta manada ¿Qué era lo que pasaba? Que cinco años alejados De la escena musical Ya nos tenían con Tuzas A todos los seguidores Buenos días para ti Buenos días para todos Los televidentes De City TV Su programa bravísimo Un saludo para toda Colombia Bueno Estuvimos alejados De los escenarios Porque fuimos víctimas De un atentado terrorista Por ahí Por esas cosas De la guerra ¿Cierto? Entonces Estuvimos un poquito Alejados de los eventos De los escenarios De las grabaciones Pero bueno Ya estamos aquí Despechados para rato Despechados para rato No se nos olvida Por supuesto Este gran éxito Lanzado en 1997 De que duele duele Son muchos Muchísimos los éxitos Que ustedes tienen Para cantarles A todos los despechados Esto es Música Como Podríamos decirlo Norteña romántica Norteña rosa ¿Qué se viene Para ahorita Ustedes? Bueno Sí Como dices Desde el 97 Cuando grabamos De que duele duele Somos los intérpretes Originales Aunque muchos artistas Vienen también Retomando esta canción Pero bueno Es algo que nos enorgullece Ahora viene La gira Promocional de medios De radio Prensa y televisión Con la nueva Puesta en escena Nuevos sonidos Nuevos videos Para todos nuestros seguidores Y bueno Tratando Y vamos a cautivar A muchos más Seguramente así será Porque tenemos Despechados para ratos Son más de 100 éxitos Los que ustedes tienen Así que regálanos Las redes sociales Para estar muy conectados Con cada paso Claro que sí Nos pueden encontrar En las redes sociales En Facebook E Instagram Como Los Despechados Oficial Así sin puntos Ni nada de estas cosas Derechito Los Despechados Oficial Gracias Miguel Ángel Gracias Despechados